Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carolina y en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa agua de mango que espero y te guste mucho la receta, así que acompáñame. Voy a usar dos mangos, están bien maduros y de muy buen tamaño, una leche evaporada, una leche condensada, un litro de agua y hielo al gusto. Vamos a pelar el mango. Una vez que ya le quitamos toda la cáscara al mango, le vamos a quitar toda la pulpa a la semilla. Como pueden ver, está bien, bien maduro. Miren, los mangos están bien grandes y bien maduros, queda el agua deliciosa. Vamos a agregar el mango y las leches a la licuadora. Agregamos la leche condensada. Y la leche evaporada. Tapamos y vamos a llevar a licuar perfectamente. Lo tuve licuando como por un minuto y medio. Vamos a agregar el contenido de la licuadora a la jarra. Y como pueden ver, está espesito. Para no desperdiciar nada del agua que tengo aquí, le voy a poner a la licuadora. Como que le damos así vueltecitas, como que la enjuagamos. Agregamos más agua. La revolvemos perfectamente. Le voy a agregar el resto del agua. Aquí ustedes la prueban de dulce. Para mí no le hace falta dulce porque los mangos están maduros y muy dulces. Y con la leche condensada, pues realmente no hace falta. Pero si a ustedes les gusta más dulce, le pueden agregar una poquita de azúcar. Vamos a agregar el hielo. Y van a ver que van a disfrutar de un agua súper, súper deliciosa. Cada vez que vayan a servir, revuelvan muy bien. Aquí tengo una copita con hielo. Y miren nada más. Vamos a ver qué tal nos quedó. Salud. Está deli deli. Tiene un sabor, la tienen que preparar, ideal para esta calor. Me la podía tomar toda. Muy, muy rica. Muy recomendada. Espero y la preparen. Si te gustó la receta, regálame un like. Suscríbete si todavía no lo haces. También te quiero invitar a mi página de Facebook, Cocinando con Carolina, que es deli. Espero también allá me apoyes. Gracias por mirar mis videos. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima receta. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.